Oiga, el subsecretario de Promoción de la Salud, Hugo López-Gatell, que tiene una ventaja cuando habla Hugo López-Gatell, sabemos que no le debemos de creer casi nada. Eso ya es una ventaja. Insiste en que en México siguen disminuyendo el número de contagios por COVID-19. Tenemos la tercera semana de reducción sostenida y grande de la epidemia de COVID-19. Como comentamos hace cuatro semanas, entramos en un periodo de estabilización y en las tres más recientes hemos tenido reducciones por arriba del 40%, en la más reciente de 48%, casi de la mitad con respecto a la semana previa. Como se puede ver en nuestra curva epidémica de agregación semanal, la intensidad de la ocurrencia de casos, es decir, la incidencia de nuevos casos, está ya por debajo de lo que llegamos en todas las olas previas. Y continúa reduciéndose. Solamente 1.6% de los casos estimados son casos activos. Esta cifra llega en momentos de máxima intensidad epidémica, llegó hasta 8.5 o 9 y en ese momento es sólo 1.6%. La siguiente nos muestra la hospitalización de la que ya habíamos hablado la semana pasada, generalmente desfasada 7 a 14 días con respecto al cambio en los casos. Y vemos ya una reducción también muy clara, muy sostenida en la hospitalización. Es decir, se están vaciando las unidades COVID en la medida en que tenemos menos cantidad de personas por atender de camas disponibles. Solamente 30% de las camas COVID están ocupadas y 22% de las camas con ventilador.